Estamos listos para presentar Cheme TV Noticias. Dale like a nuestra página en el Facebook Cheme TV Noticias y suscríbete a nuestro canal en YouTube Cheme TV Noticias. Comenta, comparte y mantente informado de las noticias nacionales e internacionales. Cheme TV Noticias, con lo mejor en noticias y Cheme TV Noticias. Cheme TV Noticias. Bien, muy buenas tardes a los televidentes de Cheme TV Noticias. Hoy nosotros estamos ya a viernes 5 de octubre. Mañana 6, mañana culminan las fiestas. Mañana es el día central de Guaquilla. Queremos nosotros saludar a nuestros amigos allá en Italia, en España y en todas partes del mundo. Queremos nosotros agradecer a Dios por permitirnos un día más de vida. Agradecer como siempre a nuestra directora de Imagen y Sonido, Gaby. Y agradecer siempre a nuestros amables televidentes que comparten con nosotros este informativo, pues, desde las centinelas y relevo del Cantón Guaquillas. Miren, nosotros queremos dar a conocer. Hoy, pues, se inició el desfile escolar con la participación de todos los planteles educativos del Cantón Guaquillas y planteles educativos invitados. Hoy, pues, se cumplió esa jornada del gran desfile escolar. Guaquillas siempre, pues, en los 5, inicia con su desfile escolar y el 6 de octubre, pues, es el desfile cívico-militar. Bien, vamos a dar a conocer lo que sucedió el día de hoy. Bien, antes de esto, saludar a don Gustavo Rogel allá en el primero de mayo y a todos nuestros amigos que comparten con nosotros este informativo. Vea, en homenaje a los 42 años de cantonización, las instituciones educativas, escuelas, colegios y autoridades rindieron homenaje a Guaquillas. Vea, se realizó el desfile cívico-estudiantil con la participación de todas las instituciones educativas, escuelas, colegios del Cantón, en homenaje a los 42 años de cantonización de Guaquillas. La tribuna de honor fue levantada en la Avenida de la República frente al Parque El Algarrobo, con la presencia del alcalde Alberto Astudillo, David Aponte Apolo y su corte de honor, concejales del Cantón Guaquillas, Daniel Ramírez, jefe político del Cantón, ingeniero Wilson Juzgarte Calero, jefe del Cuerpo Bombero, teniente coronel Luis Suárez Valle, jefe del Comando Sectorial Guaquillas, Rosita Romero, primera dama del Cantón Guaquillas, invitados especiales también estuvieron presentes. El desfile se prolongó hasta las 13 horas, inclusive desfilaron bandas de guerra de colegios de Manchala, Arenillas, Santa Rosa, que fueron aplaudidas. Para el día de mañana, a partir de las 9 horas, fecha que precisamente en que se cumplen los 42 años de cantonización, se cumplirá el desfile cívico-militar con la presencia de autoridades cantonales, provinciales y nacionales. Para las 13 horas se realizará la sesión solemne en el Auditorio Juan Núñez Puerta. En el acto, el Consejo Municipal entregará reconocimiento a distinguidas personalidades provinciales, nacionales, mérito provincial, social, deportivo, así como a otras personalidades que se han destacado en varios campos que han posibilitado el avance y desarrollo del Cantón Guaquillas. Por la noche, los bailes populares que se realizarán en los bajos del Palacio Municipal y en la Avenida de la República con orquestas que estarán deleitando para todo el público. Ahí, vea la maravilla de los estudiantes que hoy rendían homenaje a nuestro Cantón Guaquillas. Acrobacias, tambores, cornetas, flautines, de todo se escuchaba a los estudiantes. Miren lo que se daba hoy día en Guaquillas, en ese desfile donde los estudiantes, juntos con las banderas, los mejores estudiantes portaban banderas, también pues rendía, como dicen, Guaquillas, Lora Guaquillas en sus 42 años de vida. Hoy pues como nosotros, Cheme TV también tuvimos una transmisión de nuestro, de nuestra celebración, de nuestro querido Cantón Guaquillas. Como decimos, hoy a los años, o a los dos años, mire usted, nuevamente comenzó las bandas de guerra a darle esas retumbadas, que inclusivamente con todos. Los señores militares también encabezaron el desfile escolar, la banda mañana lo estarán haciendo ellos en el desfile cívico. Una maravilla que sinceramente hoy la gente, la ciudadanía, salió a las calles a aplaudir a los estudiantes que rendieron homenaje a nuestro Cantón Guaquillas, nuestra sentinela sin relevo del Cantón Guaquillas. Nosotros estamos haciendo la invitación para las 3 de la tarde, luego de este informativo, nosotros estaremos dando, hemos invitado a distinguidos ciudadanos, donde vamos a dar a conocer inclusivamente mediante un conservatorio desde los inicios del Cantón Guaquillas. Estará el profesor César León García, don Carlos Gavilario Ordóñez, como invitado también en el infierro, y también estará el profesor Vicente Guillén, quienes darán a conocer sobre la celebración, sobre la cantonización y sobre la parrocalización de nuestro Cantón Guaquillas. Quedan invitados para las 3 de la tarde. Maravilloso hoy, los estudiantes con un sol canicular, vea usted, que bestia, un sol tremendo que se dio. Lamentablemente los estudiantes hicieron todo el esfuerzo por participar de este desfile, donde exclusivamente se robaron el aplauso de todo un público. Con feliz, feliz fiesta, Guaquillas, nuestra sentinela sin relevo, nuestro heroico Guaquillas, nuestra ciudad, Guaquillas, pues, se apresta mañana con el desfile cívico-militar a celebrar sus 42 años de cantonización. ¡Que viva Guaquillas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cheme TV Noticias. Estamos en Avenida La República y Arenillas, diagonal al Puente Internacional de Guaquillas, segundo piso, oficina de Diario Correo. Cheme TV Noticias.